Grupo de Oro Presenta La Secretaría de Marina Armada de México implementará a partir del próximo 20 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2013, la Operación Salvavidas Invierno 2012, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, proporcionar seguridad, vigilancia y auxilio a vacacionistas que acuden a los principales destinos turísticos ubicados en ambos litorales de nuestro país durante el periodo vacacional decembrino. La Operación Salvavidas se implementa año con año en las playas de mayor afluencia turística, distribuidas en los 17 estados costeros de la República y consta de patrullajes coordinados con autoridades federales, estatales y municipales, además de vigilancia marítima con buques, embarcaciones y unidades aéreas. Asimismo, el establecimiento de puestos de rescate y socorro en las playas con personal de salvavidas y de sanidad naval para brindar primeros auxilios a las personas que lo requieran. En esta operación se tiene considerada la participación de alrededor de 4.000 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería de los distintos cuerpos y servicios quienes apoyarán con 6 aeronaves, 50 buques, 103 embarcaciones menores y 158 vehículos terrestres. Agencia Cuadrativo